¿Qué es la ciencia española? Yo creo que la ciencia española, en términos del impacto científico medido en publicaciones, que es como se suele medir en los rankings, está muy bien, estamos en un buen lugar, pero nos falta que muchos de nuestros productos científicos llevarlos al mercado, allí donde se puede producir esa transición, que no siempre se puede producir. Entonces, en el argot decimos que tienen un TRL muy bajo, un grado de desarrollo bajo, y nos hace falta buscar incentivos que hagan que pueda tener un grado de desarrollo más elevado y que pueda ir directamente al mercado. Y en ese proceso es donde muchas buenas ideas se mueren, a veces por falta de financiación, por falta de apoyo, que existen desincentivos regulatorios, etc. Entonces, la colaboración público-privada es clave, absolutamente clave. Ahora existe una inversión muy fuerte del gobierno de España en ciencia, siempre es mejorable, por supuesto, pero es una inversión fuerte. Necesitamos también ese acompañamiento del sector privado y entender muy bien las necesidades de las empresas y de la sociedad. Por la tercera edición, ya lo hemos dicho ahora, cuando hemos acabado la segunda, ya rápidamente nos hemos puesto de acuerdo para la tercera. Muy buena relación, también con el jurado, que es externo a las dos instituciones, y fantástico, yo creo que repetimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!